Quiero pensar que tú y yo podamos lograr estar juntos los dos Y que a pesar de tus papás nada ni nadie nos separará No tiene la culpa el corazón No logro entender cómo pasó que de repente el destino cambió Qué ocurrencia pensar que así me iban tal vez a alejarme de ti No tiene la culpa el corazón Pues te veré en cada calle en la ciudad Pues te veré en cada cita escondidas Pues te veré en el lugar donde quedamos Te veré en el bar Te veré en el local Te veré junto a mí Y nunca escapará Música Este amor que nació no morirá Te amo y tú sabes que es la verdad Y que a pesar de tus papás nada ni nadie nos separará No tiene la culpa el corazón Pues te veré en cada cita escondidas Pues te veré en cada cita escondidas Pues te veré en el lugar donde quedamos Te veré en cada cita escondidas Te veré en cada cita escondidas Te veré en cada cita escondidas Música 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 Música